el gobierno urbano saludo damas y caballeros gobierno urbano por favor va aquí dale un poco más sensual papá que tú sabes mi galicia un galito lo está pidiendo damas y caballeros por favor vayan a nuestro nuevo canal de si usted quiere si usted quiere un regalito por ahí así que ustedes saben vaya al nuevo gobierno suscríbanse activa en la campanita arroba el brail en arroba chema sesico torraya arroba el no es que usted cambia el nombre sin ningún maldito pregable estamos antiguos adelante a reyes a reyes señores tenemos una invitada que realmente nos llama la atención porque la chica realmente señorita ella sí señorita su primera entrevista la vamos a verídico aparte de que ya tiene aparte de que ya tiene todavía la leche en los labios porque una baby la chica realmente tiene un cuerpo bien voluptuoso la tipa tiene un contenido que dar y nos va a contar su historia porque sin duda ninguna ha pasado de menos a más y la que antes era quizás una niña buena de su casa hoy se ha vuelto una diabla habrá carne aquí está con nosotros lo libre hola como ya va a agarrar el micrófono y demás y como que le es tu marido un potre no por teme tiene mucha masa por todo lado mira los líderes tú eres bueno yo soy de villamaría si nazco realmente mis familias son de salcedo la vega también somos de ahí de salcedo de ojo de agua ya somos de cerca entonces tú ojo de agua es mi mamá también pues somos familia bueno mi apellido es pichardo ah no yo soy ten yo soy alberto ten sería que decirle que era pichardo también o pichar tres o cuatro yo soy ten alberto estamos lejos ok loli tú eres de villamaría exacto qué tiempo tú tienes en las redes sociales en las redes sociales yo tengo aproximadamente dos años sí después que di el boom yo tengo más o menos cuatro meses yo todo el tiempo he tenido números tú sabes pero ahora mismo dije mucho prendía sí prendía perdón déjame hacer esa pregunta tú tienes un acentico como de chama venezolana no yo soy dominicana 100% ojo de agua es salcedo loco ¿cómo que se llama caño de agua? ojo de agua ojo de agua salcedo tú eres de ojo de agua también mi amor yo nací aquí en la capital pero toda mi familia yo soy la única que soy capitaleña la única y nada más y nada más el ojo que es de agua espérate yo soy la única que soy tigre yo soy la única que soy tigre la única que tiene tatuajes la rulli júralo que tú tienes tatuajes júralo no y la única que está buena espérate no espérate 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 ay Dios Brian dale el paneo no vamos a hablar así ahorita le damos a la panía mire frente mire frente Chema ay mamá ay Dios mío tú te lo has pesado verdad no hace falta yo sé yo sé que pesa mucho no hace falta tiene muchas libras no lo tigre me vive boceando sacale esa adora oye me desde que soy una niña no di que por qué me operé porque todos los cueros después que se operan tienen di que grande porque se operan no yo tuve el tiempo he tenido mi suéltame eso es natural júralo ahorita tú te vas a parar y le vas a dar para los tigres no juro vayan todos a mi página privada para que vean la gente tiene que saber espérate cuando es real espérate 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 Loli Frutti dale ¿de dónde viene el frutti? ¿de la fruta prohibida? no realmente Loli es porque a mi mamá le dicen Lola sí y yo mi nombre anterior era Aznei RD tu mamá Lola y te dicen Lolita no me dicen Loli Frutti ¿y por qué Frutti? ¿de dónde viene la fruta? porque yo soy así fresca como la fruta ¿sí? ¿tú sabes? claro lo juro por supuesto que sí tú eres de las dos melones que no caen en cualquier triciclo claro entonces mi mamá sí le dicen Lola yo Loli no tu mamá no tu madre porque tu mamá es otra claro mi madre exacto Loli sí mi amor ¿qué tipo de contenido tú dan OnlyFans? contenido totalmente muy explícito al cien yo soy una actriz profesional ¡oh! ¡quiva! claro está bien ok cuando tú empezaste el OnlyFans lo abriste sí ¿qué te motivó hacerlo? bueno yo tenía una pareja sí entonces esa pareja yo voy a comenzar el cuento de deuda sí coméntalo de cero para que te conozca la gente ok yo era bailarina de strippers siendo menor de edad desde los 14 años ¡mierda! hasta los 17 años de edad sí entonces yo excusame que te interrumpa a esa edad tú bailabas en discoteca claro tranquilo 14 años de edad yo claro dándolo todo sí dándolo todo claro entonces yo conocí tú sabes un sinnúmero de chicas tuve una amiga que ella se fue fuera sí ¿verdad? entonces ella era mi compañera de trabajo pero ella se fue fuera y luego ella siguió con el contacto con mi expareja sí no te mierda son amigos sí entonces ella un día mi expareja es una persona ¿cómo te explico? él es perfecto porque él ¿cómo así que él es perfecto? claro él me guía en todo en absolutamente todo ¿te guía o te guiaba? me guiaba porque ya ahora mismo no estamos ¿se dejaron? ¿qué tiempo tienen dejado? yo tengo aproximadamente un año dejado si él era perfecto ¿qué pasó ahí? la imperfección se cayó la relación no funcionó pero él es mi manager ¿quién es tu manager? es quien está aquí pero actualmente no 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 espérate ¿qué? ah por eso él es tan open él es tan open así pero él es tan open muy open está bien espérate ustedes ruyen siguen ruyendo ¿cómo te explico? no nos gustamos no estamos en nadie y yo ¿verdad? pero si un día a mí me piden un video en específico porque hay clientes yo realmente ¿lo hace con él sin gusto? porque realmente no con gusto porque no yo lo hago con gusto porque bueno ¡ah! ¡ay! ya entonces raro entonces realmente ¿cómo lo conocen en tu OnlyFan? no lo conocí en mi OnlyFan ¿la manguera? vuelvo vuelvo y vuelvo a la historia sí tú bailabas strippers yo bailaba strippers sí en ese entonces ya estábamos tranquilos yo ya no bailaba yo estaba en un colmado que era de mi papá entonces estábamos administrando entre él y yo entonces mi amiga que era la que era bailarina también junto conmigo Apocalipsis ¡no! Apocalipsis en esa pandilla sí entonces ella fue quien inició prácticamente con el negocio aquí en OnlyFan entonces él como él es un buen guía siempre en cámara había en todo en cuanto al baile él era quien me guiaba en todo no, pero si él guiaba Apocalipsis también el tigre era una estrella entonces él exacto entonces él ella le escribió hermanito ¿qué tú crees de esto? ¿cómo se ve? en el OnlyFan ¿tú sabes de esto? y él le dice hermano mete mano ¿tú sabes? y de ahí para allá ella comenzó mete mano ahí y dio un bond y yo mierda y eso de verdad ¿qué pasó? un día ella tuvo un problema con su cuenta entonces yo la agarré su cuenta la configuré de ahí en adelante yo comencé a configurar cuenta de OnlyFans porque tú sabes y desde ahí viene el cuento ahí conocí OnlyFans por vía de Apocalipsis está bien conociste a OnlyFans por vía de Apocalipsis sí ¿cuál que tú recuerdes cuál fue tu primer contenido? ¿cómo fue? ¿desnudez? ¿dando brechas? ¿o qué es lo que? no mi primer contenido fue yo creo Pantibrasil es normal porque yo no conocía la plataforma a mí en realidad quien me dio el tip quien me dio fuerzas para yo para yo continuar en esto de las redes sociales era que yo estaba media gordita tú sabes y un día yo me metí en el ley de Don Miguelo sí entonces todo el mundo me tumba de una sí anteriormente yo me llamaba Ney RD entonces él me tumba todo el mundo y todo el mundo la tumbó o se cayó la tumbó o se cayó pero tú sabes que me comenzaron a seguir muchísima gente y desde ahí ahora soy OnlyFans ok pero ¿por qué Don Miguelo te tumbó? ¿porque ya estaba gordita? porque yo estaba media gordita y Don Miguelo lo que le gustan para que Don Miguelo te vea ahora Miguelo agárrate de ahí el que nunca te vas a comer que no se escuchó no se escuchó ¿cómo fue? el que tú nunca te vas a comer Don Miguelo ¿y él te ha tirado? claro que él me ha tirado tengo que enseñarle los mensajes él no sabe que soy yo pero claro que él me ha tirado ¿qué tipo de mensaje él te ha tirado a ti? corazoncito vainita fuego claro de todo ¿qué tú entiendes que tu contenido todos quieren con la loli ahora todos quieren con la loli muchos artistas yo tengo pruebas de mensajes de muchos artistas ¿cuáles son esos artistas que tú entiendes están pegados así hay muchos artistas pegados ¿qué te dice? te han citado te han querido dar un par de pesos de todo ¿por qué tú no entras? porque yo no hago yo no salgo tú no haces salida yo no los tuyos olifán pelado olifán pelado ¿tienes que gustarte el tigre? sí realmente tiene no y no gustarme porque de que me gusten a mí me gustan todos los tigres a mí me gustan ¿cuáles tigres te gustan? todos los tigres a mí me gustan pero tú sabes qué es lo que pasa que el tigre para yo realmente meterme con él tiene que estar preparado por sonidita que son los tigres ¿te entiendes? pero ¿cuál tipo de preparación tiene que tener un hombre ahora mismo para estar contigo? no pone huevo por ejemplo hay un artista por ahí que yo ¿qué te explico? bajate con él no yo he pensado como dale de mi c*** tú sabes oh dios mío con el que mayor tenido con el que mayor tenido interacción tú sabes pero ¿cuál es ese? pone pila de huevo en el medio ¿y cuál será ese? ya no me decepciono ¿cuál será? ¿cuál es ese? ¿cuál será ese? es que es muy sonidita dale por favor por favor dime que es yo ay diablo mira tienes que ir a todo el mundo es a todo el mundo es lo que te estoy diciendo ¿y por qué es yo por qué porque él con el que mayor tú sabes porque tú se lo viste en el video de Mami Jordan no lo dudo no es porque se lo vi en el video de Mami Jordan sino con el que más interactuado y Mamiita me he hecho de él ¿tú entiendes? tú entiendes que él te oficiaría dándote caja bueno tiene que dar mucha caja mucha tú sigues y buena y mamá ay tiene que sobre todo eso es lo que te gusta a ti que el tigre se baja del pozo a bucear como se debe claro esa es una de las cosas principales que a mí me gusta y tú entiendes que tu cosa tiene las cualidades a mí me gusta que me den una pela de pinga eso es una pela no diga ay no no me hable de eso a mí me gusta que me den una pela de pinga que te degrame claro porque una cosa es estar rapada y una cosa es estar venida cuando a mí me mueve ¿verdad? sí ya yo me vine yo llegué a mi clímax ya tú te puedes agotar pero no yo no me puedo agotar no ¿y por qué? ¿y cómo? y la rapadera no me siento rapa a mí que déjame que mierda me duele así que me gusta que me den que te pelen con todo sí papi eso es placer y placer tú te lo que ahora por dentro tú te sientes como que rapa ya para no hay ninguna rapa tú te sientes rapa como que ya estoy satisfecha por completo exacto ¿cuál es tu posición favorita? la que más tú disfrutas sí bueno mi posición favorita que yo más si puedes parar y hacer lo gráfico mucho mejor óyeme no hay aquí mismo a mí me gusta que me suban el pie ¡Au! dale el paneo Brahele porque esto está como lees dale el paneo ya 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 está bien entonces se llama yo creo que le dicen se llama pies arriba así mismo pie arriba pie arriba sí ahora porque tú quieres que no cierren esto con todo aquí ya está bien ya amor ya hay a presión a cacaseguarda no es para que haga el video espérate esa de ¿cuál otra? ¿cuál otra tú tienes? así que te gusta mucho que me guste mucho que tú disfrutes esa a mí más pero los dos en vez de ser uno esa le dicen la carretilla por mi casa sí es que a mí me gusta a mí me gusta que me rapen tú has hecho maratones tres tigres cuatro tigres sí trío cuatro tigres para ti sola sí, continúa el máximo no, no, no el máximo de tigres el máximo de tigres a mí me anda máximo de tigres cuatro pero tengo una fantasía ahora ¿cuál? quiero que me den diez ¿qué te den diez? diez juntos si yo quiero un video que diez tigres me den ¿y qué hace falta para esos diez tigres? no, todavía todavía no estoy no, todavía no estoy recibiendo currículos pero esa es mi fantasía aproxima a cumplir así que todos pendientes a mi Instagram cuando yo estoy publicando que ando en busca de esos diez tigres hay que etiquetar los tigres que me penen no, que me penen el tigre bueno ay quiero los tigres porque los tigres ustedes se dejan engañar de los cueros ¿cómo ustedes? claro, todos ustedes todos los tigres se dejan engañar puede ser porque tú se dejan ¿cuál la cotorra? dale la cotorra ¿a qué no hacen los cueros que no nos hemos dado cuenta? chequen sí cuando un cuero cuando ustedes se lo están dando cuero que un cuero le dice ay papi que estoy rapidísima es su mentira que usted está malo el tigre quiere que usted se le despegue de su tigre porque usted está malo son códigos que ustedes tienen que aprender ¿cuál es la técnica de la m***? por favor ¿cómo la técnica de la m***? la técnica de la m*** placentera pero la técnica de la m*** que uno se dé cuenta por eso depende porque hay mujeres que cuando ya se vienen no pueden aguantar a uno ahí no entonces ¿cómo tú dices? ¿cómo tú dices un ejemplo de eso? que tiembla la m*** no mi amor no mi amor porque mira existen existen hombres tigres que se saben cuando la m*** se viene obviamente sí que me voy a venir pero hay alguna que desde el principio sí eso es mentira si la m*** no se vino usted m*** es malo si la m*** no se v- eso es para ahorrar tiempo entiende ahora sí es verdad es cierto después que la m*** se viene yo no quiero de pégate pero de pégate me de pégate así yo te voy a hacer esta pregunta y quiero que me la responda seria o sea que la cara con los hombres no a mí es que despegamos de ahí es jalao si no amanezco ahí hasta que esté la repa hasta que esté la repa no hasta que me despeguen continúa para ti para ti tú que eres una mujer abierta y que has recibido todo tipo de placer y todo tipo de vaina ¿quién te lo ha amado mejor en tu experiencia una mujer o un hombre un hombre un hombre que fue que me enseñó por eso tú también claro yo me ¿cómo así? dije que ustedes no han visto el video el de Gloria y Valde hay muchas mujeres bueno pero no lo hemos visto no tenemos esa oportunidad bueno vayan a mi OnlyFans claro ¿cuánto puede tu OnlyFans? mi OnlyFans yo lo tengo en 15 dólares ¿en 15? sí o sea que con 30 tú lo haces el 15 de porca de dinero porque ya te he titulado y 15 de la suscripción no, porque no es así de poco usted se suscribe el OnlyFans si usted quiere ver un video completo usted a elegir usted va en el muro y dice mami yo quiero ese video y depende del video entonces yo creo que le pongo mi precio según yo crea entiende lo que yo estoy haciendo por ejemplo en los videos esos son los videos que yo más caro vendo porque son en mi rostro entiende si se te vienen en la boca después que se suscriben entonces es aparte exacto ¿cuál es tu especialidad? ¿cuál es tu especialidad? mi especialidad en íntima así que tú eres una verduga ahí bueno yo voy a hablar voy a ser sincera yo soy riquísimo ese es mi especialidad lo único es que yo no lo hago mucho pero cuando lo haces porque te cansa la quija no me gusta no me gusta me canso como que el cuello la mingalita pero cuando lo hago ustedes saben me lo piden me lo ruegan y nunca nunca te ha tocado uno de esos tigres que te lo llega hasta el esófago claro tú sabes que todo lo la va a parecer en unos sicarios ¿tú tienes alguna fantasía con un artista que no sea Jomel? no o con una fémina yo creo que eso he cumplido yo creo si es de aquí de los soniditas de aquí ya yo lo veo cumplido te han tirado pilas claro que sí me han tirado pilas y de la fémina así que te llama la atención que te gustaría hacer una misión con ella que tú te le plantaría abajo a todo gas en realidad en realidad no es que me no es que me mira lo que pasa es que yo realmente artistas yo no vivo a ninguna a mí me yo vivo a la única artista que vivo es a Cardi B ella es la única claro la única que vivo y es por lo loca que es tú sabes con que yo me atrevería a hacer algo con toquillas y es por eso mismo porque es súper trotea pero después las otras las otras no están de nada las otras lo que se viven en así son la mentira yo soy más perra que ven acá mi amor mentira hablaste de tu fantasía la que quieres cumplir con 10 hombres cuál es eso fue lo que a él me le gustó a todos ¿sabes por qué le gustó? ¿sabes por qué le gustó? ¿te apunto? ah ah dime si te apunto ah ah representa primero vamos va a defraer el equipo primero déjame ver primero cuáles son primero déjame ver cuáles son los requisitos a ver si estamos ready claro a ver si soporta sí matamos bien sí matamos bien bien alimentado ahora dame los requisitos qué es lo que necesitan los tigres qué es lo que necesitan bien alimentado para pero para hacer ese trío no 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 trío no es un décimo perdón perdón para estar no eso sería sí ok para estar en esa sí qué tiene eso es número uno tiene que ser súper higiénico yo me imagino que cuando yo lo vaya a hacer no sé cómo me lo haría ahí porque con preservativo o algo tienen que como que no sé todavía lo tengo claro todo el mundo con su papel todavía yo lo tengo hay que planearlo entiende pero realmente si está en pie y lo tengo en mi cabeza así que yo te de saben al peluche todo el mundo ahí no con sanar hay que ver hay que ver esperate no es una pregunta antes que se me vaya en esas en esas que tú has participado y en esos tríos o sea te han penetrado dos hombres por el mismo lugar por el mismo agujero no ¿por qué no? la doble Nelson porque yo no lo he permitido ni lo permitiría ¿por qué? ¿por qué no? por el temor a la ampliación del orificio pero yo soy una mujer que invierte dinero en su cuerpo señores claro entonces ustedes ven como yo dije con orgullo yo dije qué sé yo entonces voy a tener que decirme tuve que hacer porque no porque me metí en tres juntos no es que eso no cuadra dos más chiquitos no van a poder penetrar pero ¿cómo te gustan a ti? gigantescos medianos pequeños ser real porque hay mujeres que me breguen durísimos realmente a mí me gustan los peines normales porque a mí no me gusta que me maltraten pero tienen que tienen que hacerlo bien es lo que te digo a mí me gusta más que me satisfacan en vez de que me de que me maltraten izquierda, derecha centro, centro pero no niego de que a veces yo eso depende porque hay hay unos humos que no se da que lo que quieren es que les rompan todo júralo la matriz sí óyeme óyeme yo te doy un yo te doy un de goma que se me partió no te creo no, mira tú sabes el gulo de goma vienen como con una tapita y yo de tanto ustedes saben no maquinate no, se me partió tienen como supongamos esto supongamos esto y él se entra en el p*** entonces el p*** se salió de la cosita es tan duro ustedes saben eso está hecho de silicón entero imagínate yo rompí el silicón por dentro que ni siquiera fue el p*** que rompí pues tú te estabas desgovinando pero esos son unos vicios que le dan a vos tú querías destruirte no, yo quería sorprender en un video Loli Loli que es lo más dale que es lo más intenso dale, dale Loli el lugar más clandestino que tú lo has hecho frente a un ¿cómo es? es decir el lugar más de más sí que tú dices bueno pasamos aquí frente a un jugador de paz en la Pedro Livio se dañó en la calle yo dije ven papi pero de día o de noche de noche era de noche pero había gente y de todo y cámara por ahí hay cámara claro muchísimo frente al jugador de paz y él comenzó de granata fuerte ahí claro, frente a un carro yo me ay Dios ya rapidito tú has llorado por un tigre alguna vez tú has llorado por un tigre alguna vez por amor por amor no yo he llorado por ejemplo en situaciones estoy en una mala situación sí ay pero de que nos separamos y no tú lo matas tú lo matas con alcohol eso no, yo lo mato con mierda con eso yo lo mato con ay tigre que te han llorado claro que sí tú no estás bien claro que sí no creo no creo si te has mandado la nota no, yo tengo un frustrado hay uno frustrado que me dice ¿por qué tú me hiciste tanta cosa? oye, yo yo te esperaste mira, yo cometí el error de darle mi c***o a ese tipo mira él se fue para Nueva York él era como con quien yo estaba primer novio y él se fue para Nueva York y cuando volvió aquí que yo rapé con él yo vamos a darle un ching porque vamos a ver creo que porque un tigre iba a venir eso fue el peor error oye, este tipo paraba de m***o con él adentro y me decía ¿por qué tú me hiciste eso? ¿por qué tú me hacía tanta cosa? ¿por qué tú me pegabas tanto cuerno? eso era calentura yo no me vine en el polvo yo no me vine en el polvo pero yo le digo ¿te importan los cuernos o te importa la n***a que te está disfrutando? y yo pero estate tranquilo suéltate eso no duele eso no duele estate tranquilo ya eso pasó tres años cuatro años dime mencionando dime ¿tú te p***as por placer o por dinero? o por vender video yo me p***o por las dos cosas más por placer porque yo soy como viciosa o sea yo a veces tengo días que me hago hasta cinco pajas sin grabar menina sin grabar menina ¿tú te consideras nymphomana? sí ¿a este nivel? sí ahora mismo como que me está bajando un poco la calentura ustedes saben pero sí todo el tiempo yo me considero de al lado al 100% nymphomana tú solo entregabas a tigres a primera vista sí chequea mi cuento yo le dije a ustedes que yo comencé a bailar a los 14 años yo comencé a bailar a los 13 años mierda y cuando yo tenía 15 años yo iba por 124 tigres de que me voy a andar andale ¿cuánto? ya yo tengo 24 cumplí el mes pasado ya te he desahogado multiplica por 115 no yo no lo voy a contar un bugatti o sea never in the life espérate 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 un estimado tú arrancaste de los 13 años tú tienes 24 y a los 15 ya llevabas 190 espérate un aproximado de hombre que te han dado en la madre mal contado tira un numerito que tú sepas en verdad mira después de ahí yo me tranquilicé como por 5 años donde le expliqué que tuve esa pareja entonces yo actualmente no he dado mucho mi c*** porque vuelvo y le digo ¿lo cotizaste? sí está bien cotizado es que si se lo doy a alguien si yo te lo doy a ti tú vas a salir tú lo vas a decir le di a Lory le di durísimo a Lory él no habla es una tumba lo puedo dar a ti acuérdame 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 yo no hablo yo no hablo yo no voy a sellar a vos él va para la c*** y tú no vas a hablar tanto yo lo voy a apuntar ya sé como un tialo eso cuidado que de miedo que de miedo ven acá te vimos en una ocasión participando con las chicas de Santana Barber Shop entendíamos que tú eras una buena candidata para quedarte representando esa marca ¿qué pasó? explícanos Santana Barber Shop yo no soy empleada de Santana Barber Shop él y yo tenemos negocio detrás ¿qué tipo de negocio Santana? yo soy quien ¿cómo le explico? yo soy un soy algo importante en su compañía ahora mismo tú eras que tú que vas a la cuenta de las mujeres para OnlyFans ya normal él lo sabía parece no yo no lo sabía si yo soy quien manejo la cuenta de OnlyFans de las chicas actualmente y y nada porque también volví y le digo yo le dije que soy configuradora de OnlyFans y Santana no te has tirado a ti porque Santana es un tigre tenaz ¿cómo así? un mantelador que quiera hacer un video tú sabes que con Santana oye Santana me confesó a mí en plena entrevista que le ha hecho cerquillo a mujeres y abajo y que le ha hecho misión a un par de mujeres no quiero ¿se hizo el tuyo ya? no mi amor realmente él a mí no me ha tirado él parece que lo negocio no lo mezcla con que bueno y yo desde el inicio llegué a él por un negocio ¿entiendes? ok no llegué a decir que nunca como modelo pero él se llegó a enterar que yo era modelo también de OnlyFans ya después ok yo le dije sí un día yo también hago OnlyFans pero él nada más pensaba que yo era una simple configuradora ¿y si él te tira qué pasaría? no ya no son panaderías podría ser porque dime tú es el tipo de persona con la que sí yo le daría a mi eres una persona que está establecido en cuanto al bolsillo tiene números tiene números no una persona que se ve mal pero pero realmente ya ¿qué estamos pagando nosotros? realmente Santana Santana y yo ya somos muy buenos amigos ven acá ¿de qué estamos pagando nosotros los que estamos en mira yo voy para acá yo voy para Santiago para donde él por cierto ok hoy hoy sí ahora desde que salga de aquí atención la gente del Cibaco lo escuchan en la radio y lo ven por televisión eh va la chica para allá está lámina va para allá mira tú bueno ¿cuál es la puntuación entre la mujer y el hombre? o sea ¿cómo está el balance? tu preferencia tu preferencia sí si ustedes supieran que a mí me gustan más las mujeres que los hombres ok pero yo sin un c***o no puedo vivir ustedes entienden o sea me gusta más jugar con la chica y cosas me causan más morbo pero el hombre eh sí yo me entro con un hombre pero vuelvo y le digo tienen que tienen que saber muchas cosas porque yo di que realmente yo te voy a enseñar a un tigre pero mía se puede hacer y una candidata perfecta coño no 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 el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo nadie sabe mía creo que tírame en el internet ay tú tienes todo en un solo cuerpo vamos a hacer de todo Loli tú tienes algún tipo de prototipo de hombre un físico que tú siempre dices coño es el físico que a mí me gusta no no tú no tienes precedentes puede ser moreno blanco alto o bajito tiene algunos puntos claves pero ¿cuáles son esos puntos claves? lo mismo lo mismo aparte de clavar lo más importante lo que él me gusta es el número uno estoy casi haciéndome todos unos análisis para que ya la que estoy clic loco júralo vea que tú tienes hijos no no tengo hijos oye pero esto es interesante y que da y que da tú piensa un ejemplo martilla de esa forma tienes un muchacho bueno yo de muchacha decía de que de más muchacha porque yo soy una niña yo decía que a los 25 años yo cumplí 24 años el mes pasado ¿de quién te dejarás preñar? ¿de quién te dejarás preñar? bueno de un tigre bacano porque de un tigre de que para coger lucha no no es verdad pero no tengo de que tú te imaginas ay yo me quiero yo quiero que el Mario de Caldivy me preñe así eso no sé todavía no lo tengo en la cabeza ¿qué tiene que tener un tigre para ser bacano y preñarte? espermatozoide espermatozoide y de todo y de todo yo soy su cuarto porque ella quiere frisarse en ese momento ¿verdad? porque yo te la voy a poner y que para darle ok yo te la voy a poner fácil si a ti te dan la oportunidad de coger uno de estos tres artistas internacionales para tú bregar y tener un muchacho que te guste uno de estos tres Ozuna Barbony o Mike Tower ¿con cuál tú te dirías y por qué? Ozuna ¿con Ozuna por qué? porque veo que el menos que anda haciendo falacia en el medio ¿ve? por ende el que tiene que estar más bacano está asegurado con trincenio pero muy ven acá tu relación actual con Apocalipsis ok con Apocalipsis saliste y vino aquí y mostró una vaina dale mira ¿cómo tengo que parar? y tienes espérate espérate quédate ahí quítame el micrófono dale canté ahí mismo canté ahí mismo nada más lo digo cuando ella y yo éramos bailarinas sí éramos ellas una que le decían a Chanty y yo que éramos como mamita y a Chanty me decían amor yo quiero tener así como tú ¿qué? así me decían entonces vamos a ver vamos a decir a ver la que tú tienes más que ella no yo no he dicho vamos a ver si lo tiene gran espérate por favor ahí levántate la lecra ahí mierda Chema no no espérate este es natural mirárate la muerte mierda espérate es una masa de empanada de estas que te está relleno se puede moldear ¿cómo es? se puede moldear así Chema la moldearía tú sabes que no se te va a quedar un pedazo le marco la dentada ay Dios mío en algún momento te llevas a pensar cómo cantar si te ha pasado por la mente yo tengo un tema ¿qué? claro mi amor con la greña lo grabé bebé ¿pero cuándo? yo lo grabé hace como dos meses ¿y salió ya? no ese él lo tiene yo se lo regalé ¿y cuándo empiezas a tirarlo? ahorita la greña quiere la greña tuya greña por favor ¿cuándo es que tú? ¿cuándo? mira te estoy dando ya la payola sí para que suelte el té claro ¿cómo dice la canción? ¿cómo dice? y este haciendo cocote con uno tú no tienes haciendo cocote con uno tú no tienes espérate que está monetizando atención tira la chema por los videos exclusivos de aquí no me trabe cámara piache entonces o sea ya te montaste en un dembow ya sí y suena bacano pero yo no soy de que yo no soy de que artista es polvo canaria si no se me dio y si me vuelvo super famosa pues aquí estamos tenemos un número aquí estamos haciendo de todo haznos el cuento de uno de los mejores polvos que tú has tenido en tu vida por favor ¿cómo ha sido? porque los otros días hablé con ella y ella estaba me dijo oye no puedo hablar estoy saliendo de la discoteca ahora y estoy borracha no puedo hablar hablamos otro día ya vale gracias yo que no te dijo dale para acá rompamos este no no estaban hablando de la entrevista cuando tú hablas de los mejores polvos tú hablas de los mejores polvos o de las mejores experiencias tus mejores venidas mira para mí para mí mi mejor experiencia sexual fue cuando yo me vine por primera vez a un hombre porque como yo le expliqué a ustedes hay hombres que se te pegan y te maltratan mucho y ustedes saben yo andaba durísimo lo primero entonces todos los tígeres quieren venir con una falacia de que ellos si son lo que mentira entonces cuando este tíger me agarró que él y yo yo le decía a mí no me gustaba que me metiera los dedos tampoco porque si me maltratan por fuera imagínate una cierre eléctrica imagínate entonces yo decía no no me te lo dejo por favor y él me decía mira tú no vas a tener una mala experiencia confía en mí y yo mierda pero hizo la misión ese ¿quién? yo le dije ¿y qué es eso? yo nunca me había venido yo tenía 15 años ¿qué? yo nunca me había venido yo nunca me había venido con un hombre nunca me había venido esto lo voy a decir aquí breve espérate espérate un paréntesis yo salgo de una prima que tiene como 25 ahora me tiene que tener 30 pero me dijo que tu primera venida fue a los 25 y él le ha tenido una tapa de botellón te vas a sellar todavía no sabía lo que eran los plásticos real sigue ok entonces él ¿tá qué? no hombre ¿tú quieres una prima? no, no ¿tá qué? no, no ¿qué pasa? lo dejé lo dejé bueno se ve confiado mete mano entonces cuando yo me vine vuelvo y digo yo a los 14 iba por 124 tígeres y ninguno mentira eso es fe yo no me le había venido a ninguno ese tígeres me agarró y yo le dije ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? ¿cómo estás saliendo? ¿qué? esa fue mi mejor experiencia te sacó el neta el prohibido sí mi clima es como dicen el neta le sacó el clip es el huracán entonces ahora los tígeres se te da el clima ya por eso yo digo que es difícil que un tíger y a mí que me satisfazca en la cama porque dime tú 124 entonces dime tú ¿y ahora cuánto va la cuenta? 5.350 eso tiene que ir como por 300 ya 300 está bien no es mentira es mentira tú has estado ruling no es que yo me tranquilicé después que yo tenía esa cuenta se cerró un poquito más a ti te ha tocado estar ruling en la discoteca chuki en todos lados que aparezca un magnate y te diga lo que tú pidas han aparecido lo que tú pides y vámonos y tú te has ido no han aparecido yo no me he ido no no me he ido ¿de por qué hago only fan no porque tú estás sana pero antes sí sí ok ese es otro punto que queremos hablar normalmente hay mujeres que uno trae aquí y mujeres dicen supuestamente la cantidad excesiva que se han buscado con only fan lo puedo decir perdón que son unas habladoras lo que queremos realmente que tú digas desde que iniciaste con esto de only fan hasta ahora cuál ha sido la recolecta de dinero que tú has obtenido claro tú no lo has podido contabilizar porque se gatan invierten no y mira que yo he tenido varios problemas yo a mí me han cerrado ya dos only fans este que estoy trabajando es nuevo ¿por qué te lo han cerrado? porque demasiado yo voy a ser sincera ¿cómo que le dicen? por chipera ¿qué le dicen? pero no que yo soy la chipera que vienen estos tigers y vienen y te escriben y lo que son un reguero de pone huevo ¿entiendes? como yo tengo he tenido alrededor personas que yo bueno vamos a ver si meten mano mentira me lo queman el only fan me lo han quemado ya dos veces la primera vez si fue por eso pero la segunda vez es porque como yo como yo configuro cuentas de only fans por ahí se cobraba por Paxun y mi Paxun yo se lo coloqué a varias cuentas para que cobraran y todas las cuentas que yo le coloqué en mi cuenta de Paxun fueron o bloqueadas o cerradas por cierto yo mira el only fan de Apocalipsis duró en una ocasión dos meses detenido por eso mismo porque en una ocasión le colocamos mi cuenta entonces ya tú sabes le estaba pidiendo Face ID de verificación y es por eso y hay muchas chicas que le han cerrado el fan por eso mismo porque tenía todo el que dicen que haya colocado algo con mis datos le cerraron la cuenta de OnlyFans ¿cuál fue la pregunta que se me olvidó? que caímos ahí el precio el precio de cuánto te ha buscado oye perdón que él se le olvide lo que pasa es que él tiene rato codiciándote él se está imaginando la vaina él está calculando qué papel va a desempeñar él va a hacer el repartidor el abridor porque se va a meter en el charco primero pues bien continuando el tema ¿cuánto te ha buscado OnlyFans? en este nuevo no en todo en el nuevo desde que iniciaste hasta ahora en el nuevo lo viejo la vaina bueno yo este lo llevo por 30 mil dólares mierda de todo el tiempo tú dijiste ¿verdad? no no todo el tiempo o sea de que iniciaste hasta ahora este yo lo llevo por 30 mil dólares el que me cerraron anteriormente había uno por 15 y otro por 25 mil dólares ok está bien eran 25 40 es una suma de 70 mil dólares y ahora es un 70 mil dólares sí ¿y qué tiempo hace de eso? que me cerraron ¿qué tiempo yo tengo? un año no yo tengo cuatro meses trabajando en mi OnlyFans o sea trabajando en OnlyFans solo tiene cuatro meses ¿ya ha acumulado? no yo tengo dos años trabajando en OnlyFans ok ok los últimos 30 mil dólares sí hace cuatro meses ok ¿qué has hecho con ese dinero? ¿en qué lo has invertido? que se pueda saber o sea aparte de que trae tu rumba a mí la Lipo me la pagaron ok me la regalaron ok ¿qué haces con ese dinero? ¿qué negocio has puesto? ¿qué ha fallado? ¿qué está activo? no yo ahora mismo no ¿tú estás clavando cuarto? sí compré mi vehículo gracias a Dios ok sí ¿y quién te regaló la Lipo? ¿por qué? ¿mí es? ¿y él ha disfrutado de él? mi manager mi manager fue que me regaló la Lipo ¿el avión? claro porque él me lo pide cuando me piden un video para OnlyFans pero yo y yo no estamos de verdad si yo si yo tengo que tener no ¿el no tiene pareja? sí él sí tiene pareja una pareja abierta no porque él tiene su pareja pero yo no ¿y qué dice la pareja de él? no que no se puede meter su negocio ¿entiendes? ¿y ha participado la pareja de usted? él es que me mueve en mi Instagram que me mueve el OnlyFans que me mueve todo y además él fue que invirtió porque él me regaló la Lipo pero él fue que invirtió ve la Lipo compra iPhone y es casado no, él no es casado yo no la novia ¿y él le ha dado todo eso a la novia? ¿cómo todo eso? una Lipo un iPhone no esa hace su dili también pobre oficial ¿ustedes ven lo que sufren las oficiales? lo que yo digo es que si tú sabes la que está y la que tiene que llegar tiene que llegar con su mente abierta claro porque va a decir coño me voy a topar con estos dos malditos psicópata en verdad hay gente que no puede un paréntesis hay una que vive fuera como que estaba atrás de él tú sabes y ella no pudo con la pila no pudo con la pila ¿la boicoteaste? no, es que ella no se lo cree hay gente que no se lo cree ustedes no se lo creen ustedes creen que ellos somos mario y mujer no, no, no eso no es nada que ustedes ruyen la gente no me lo cree pero un paréntesis un paréntesis y no lo voy a mencionar porque el nombre me entiende no te lo sabe pero pero él en algún momento en esos negocios que ustedes han hecho te ha confesado que tú le gustas más que su mujer actual no es que no creo que a ella yo le guste esa gente son negociantes mira yo he hecho cosas yo he hecho cosas ya adelante de él que yo no creo que a ella le guste que es lo más fuerte lo más fuerte pero él es que me graba rapando hay que buscar un Shaquille O'Neal si lo piden por ejemplo mira yo me he cogido yo me he cogido con cuatro mujeres el máximo él grabando pero yo también me he cogido con dos hombres él grabando mierda no mira de verdad no es que eso pasa ya no hay como como él es quien me graba porque en verdad el chamaquito grabando con respeto que él se merece por ahí sería bueno traerlo en adelante para que le explique cómo usted tu vida de camarógrafo y tu vida de clandestinaje detrás de una cámara muchas yo cállense que ay Dios mío yo voy a decir esto pero bueno la última vez que nos fuimos a grabar hubo un lío por eso pero un lío o que mira nosotros éramos cuatro mujeres dos andaban con su pareja mi madre dos andaban con su pareja y tú sabes dice una de las que no andan con pareja que es la más cotizada de las que grabaron tú sabes dice no a él que no grabe porque ve que el chamaquito mete mano con todo y ve que ve lo cuero y tú sabes realmente tú el tigre que ve que cuero así se pone rápida y el chamaquito cuando ve cuero así lo que hace es que le ignora le habla mal tú sabes entonces eso como que llama le causó amor sí entonces la chica me dice que no a tomar a este muchacho que grabe hasta me iba a confundir porque me dijo así mismo que a tu marido que grabe entonces él estaba grabando y uno de los maridos de una de las chicas hizo un lío en la villa ¿por qué? me voy de aquí porque él estaba grabando y ella él pensaba que él no estaba acomodando a toita pero él no estaba dando lo que estaba grabando porque es que el chamaquito no anda en cuero claro él está alto de eso ya dime en serio tú le has pasado amiguita tuya tú le has pasado amiguita tuya ay dios mío ¿por qué tú haces eso? sí claro él le ha dado fuerte a poco a Lizzy también no yo no sé que tú sepas que tú sepas ellos son muy buenos amigos en verdad pero no no creo no creo no creo no creo stoncol 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 él porque él es porque me manilla y obviamente hay más confianza pero realmente ellos son amigos y si un día tú entras por ejemplo a un seteo que un apocalipsis está allá en la villa y ustedes van a hacer una colaboración una vaina y de buenas a primeras tú encuentras a esa mujer cabeceando más que Cristiano Ronaldo en el micrófono de este hombre ¿qué pasaría? felicidades le digo te acompaño quiero que quiero vamos grabados creo que porque yo he grabado apocalipsis con quien graba con quien ella graba entonces lo mismo nosotros somos ruling deberíamos traer una colaboración aquí de estas mujeres oye se prende apocalipsis de nosotros prendiente y estoy en todos lados es verdad claro verídico mira a ver que lo que lo va a preguntar yo creo que sería letal si uno le sigue preguntando Chema va a terminar en cuero tú comer afuera se va a terminar haciendo una colaboración fuerte aquí los truquitos que tiene el hipo solamente el hipo si me quité y nada más tengo ¿cuánto tatuaje tiene? ¿qué te quitaste? lo me quité en vez de ponerme me quité en vez de ponerme me quité porque tenía el c*** más grande era llenita o sea yo siempre he tenido yo tengo el mismo cuerpo lo único que yo tenía un poquito de barriga aquí me limpe ahí ya y me quitan c*** aquí ya pero no tengo nada para que sea que a veces la vida es injusta claro o sea mirame el cuerpo parejo súper hecha y yo veo a un artista no voy a decir quién es que ella se operó y porque quedó dije que no parecía hecha volvió y se operó otra vez ¿cuál será? ¿cuál es? Arlene MC ¿eh? Arlene MC pero así no Arlene de la casa también sí pero no importa ella se operó y volvió pero porque ella quería verse el cuerpo hecha eso es algo que creo que ella misma lo dice ¿no? ¿cuánto tatuaje tú tienes? yo tengo muchos tengo muchos no lo he contado ¿puedo enseñar alguno aquí? lo de la espada ¿puedo enseñar un poquito? y que se me vea un poquito lo otro claro tú puedes enseñar lo que tú quieras ese ahí está ese se llama el vaina ese es uno solo ese es uno solo el jardín botánico como dice aquí ya pero entonces ese sigue aquí adelante y tengo ese brazo lleno ok o sea que allá abajo también tú tienes de todo no, no, abajo no sí, en el tonto así un tatuaje no, no creo no creo que lo tenga no creo claro no ¿quieres verlo para creerlo? enseñale el video que yo tengo de frente de enfermera que se ve entero así que yo me hice antes de ayer ah pero que él es un tigre tú pero mira él tiene todo ahí pero es que él es quien me maneja mira te digo la real él debe hacer un complejo se debería llamar el complejo Wilson mentes abiertas la gente ya no mira las mujeres no son de nadie las mujeres no son de nadie mira, él le enseñaría mucho a los tigres en verdad porque en verdad la tiene que lo vamos a traer mañana y él no la tiene de nada más dándole catedral a los tigres por ejemplo ¿cómo más la tiene? él la tiene también con las mujeres con los cueros tú no ves que Apocalipsis es su amigo y él es mi amigo por eso él me maneja por eso porque que él es bacano no, él es un cuero ¿cómo que? un cuero macho ajá, exacto invertido debió de ser mujer en verdad llévate de nada para finalizar quiero que no hagas un cuento de un momento bacano que tú hayas tenido con un hombre sea saliendo de la discoteca que tú saliste con ese jebo después se unió otra jeba allá en el lugar en la cabaña o en la casa de sacar de que se haya armado después llegó otro tipo hazme un cuento de algo que te haya pasado que tú lo tengas frisado en tu mente ok un día yo estaba en San Cristóbal en un show de stripper entonces el dueño el dueño el dueño no de la discoteca sino era como una plaza y adentro había una discoteca el dueño de la plaza llega y me dice como que yo le gusto oh perdón perdón me dice que le gusto al hermano ok mírele mi hermano llego de fuera y yo ¿cuánto tú me cobras? yo me voy con el tipo entonces cuando el tipo me está dando entra el hermano entonces cuando el hermano me está dando también entra entonces la novia del hermano entonces no ustedes saben pero un rapa party ese fue la primera vez que yo me cogí con dos hombres la primera vez ¿cuándo tú querías sacar de esos hombres? por el mismo precio claro a mí me encanta a mí lo que más me no pediste algo no por el mismo no porque yo le voy a decir que yo le voy a hablar de precio espérate no yo le voy a hablar de precio cuando él era el dueño de la plaza yo le hablé de precio porque él estaba negociando para su hermano ¿entiendes? obviamente él me dio cuatro veces la cantidad que yo le voy a hablar en la mañana siguiente que si viene a beber han tratado precio ahí ya tú sabes claro ok ¿cómo terminó el asunto? el asunto fue que tú estabas con uno después entró el hermano de él y después entró la jeva de él no entonces la jeva lo que ella como que dice como ya yo estoy así fecha me voy entonces yo dije espérate yo me voy a quedar con los tigres porque la que yo no estoy satisfecho y estoy súper borracha a mí lo que más me gustaba era ay Dios mío lo que a mí me gustaba era cuando dice que el otro me daba oye eso me causa un súper molo si a ti te encantaría eso hacer el chuchu tren cuando tienes uno dando te caja y yo el gusani que el gemido no salga por atrás no que no puedas si oye eso riquísimo eso lo que eso lo con más como que me yo tiene una novia que podía eso mismo que barras para finalizar vamos a ponerle un instrumental a ella para que se haga un bailecito aquí para que te pare y hagas vamos a acomodarle tú párate ahí de una vez sí acomódale ve acomodándole todo esa silla muévala de ahí si tú quieres mi amor aquí vamos en vivo gobierno urbano lléguenle a esto señores vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá para que se quejen le dimos carne que ojo lo estaban pidiendo los tigres a tu tiempo ya claro ponle el micrófono por favor mira como lo agarra no 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 comporte mi amor tu cuenta de OnlyFans tus redes sociales que hemos visto que tienes dos Instagram y toda la plataforma donde la gente te busca claro toma tu aire te cansaste te cansaste no me voy a decir que te cansara pero vea tú no sabes tú sabes cuánta es una peste de culo para uno di que claro ella recibe mucho por el kilómetro espérate espérate y más de por qué no se opera uno ya eso no sirve señores di que lo cuero que yo veo di que que se quieren operar no lo hagan no lo hagan manténgase así mejor algo que nos destacamos antes de finalizar es si arete la lengua para dar un mejor servicio di que si se siente rico dicen júralo que te lo jura el que el que es rico eso solo que tienen que jurar te gustaría una serpiente así una víbora una víbora una anaconda mi amor tu OnlyFans tus redes me pueden buscar en Instagram como Lollifruti mi Instagram principal mi página alterna en Lollifruti y en OnlyFans OnlyFans.com Lollifruti para finalizar por favor otra vez por hacer raro que estamos finalizando y nos finalizamos un consejo que tú me le deas esta es tu cámara como que le gustó el mambo que fue lo que le gustó el mambo tú crees que si tú lo invitas de la primera yo estaba de camarógrafo yo no estaba viendo nada para allá yo no vamos a coger a usted se va a coger a donde Santiago él no había aplicado ni un ojo pero no vamos a coger no, él te va a aplicar con otra cosa no, no mira lo por él está rojito eso quiere decir un acerto y yo creo que tú sepas tú por qué te acertas ahí pero cuando él se pone los ojos tú sabes lo que le está pasando ¿qué? se le está p*** de torre mira yo no lo creo no tú fuera a ver verifica verifica mira díganle a ella como que se llama el señor díganle Michael Jordan ¿tú sabes por qué le dicen Jordan? no porque mete todos los puntos y es calvo ya tú sabes de la línea de atrás hasta el canal lo bautizaron como Jordan yo no sé por qué que es lo que tiene ok a la madre de Michael Jordan a la madre mira chica un consejo a esas mujeres por favor que están casadas y quieren mantener su marido y mantener su relación un consejo a esas chicas por favor para que mantengan su matrimonio mucho dale mucho ese papi para que ese papi tú sabes y nada y siempre pongase mamacita a usted porque tampoco di que di que tú le des una loca ¿cuántas veces al día? ¿cuántas veces al día? una pólvora la pólvora ¿cuántas veces al día? ¿cuántas veces al día? sí ¿cuántos polvos tú crees que una mujer para que se mantenga estable la relación tiene que darse al hombre? por lo menos tres mínimo tres a veces tú te tomas tu descanso porque tú no eres un robot pero en verdad tienes que darle ese tigre siempre cuando él lo pida sí claro cuando él lo pida siempre abierta mira yo tenía una técnica yo en mi casa siempre y yo le decía papi tú no te cansa de verme tú el tiempo y él me decía no es que a mí me gusta eso porque yo me le abría mira mi ollita mira mi ollita no hay cosa no hay cosa que llame más un tigre que tú hagas eso y es que te le abre el tigre ya lo le está parando el tigre le está parando te incluyó si fue a ti que se te paró caro se te lo fue a ti el otro consejo el otro consejo esas mujeres que no quieren entregar chiquitos entreguenle a su chiquito ahora tú buscas en google porque ya nadie es bruto después que existe eso tú buscas ahí cómo tener una mejor experiencia sexual cómprate tu lubricante con anestesia en la farmacia un lubricante con anestesia si mismo te pregunto ejemplo está muy rápido uno lo que quiere bregar no hay lubricante lo que hay es un potecito de aceite de crisol que te hace en este caso no dale como vapor no usa aceite de crisol usa saliva mejor saliva le cupopila que le aplique la de vapor ya no tiene que mamarle su c*** es mamá ir lubricando metiendo su dedito tú sabes que eso es buenísimo verdad eso es buenísimo claro le va dando dedito suave porque a veces vienen gotis lo que pasa es que las mujeres le corren al t*** porque hay unos tigres brutos que quieren entrar no eso no es así eso se dilata eso antes de empezar claro entonces después ya eso está bien dilatado la t*** ni lo va a sentir entonces nada porque eso está bien lubricado eso lo va a pedir si me va a doler no quiero en verdad pero si me trata su bebé si lo da y después por ahí es un éxito si ustedes saben el problema no es la mujer el problema el hombre que tiene que hacer la lubricada es un bruto hay muchos tigres brutos en cuanto se sanan Loli para finalizar él está finalizando tú has estado también en esos tríos con que quieren estar así o sea no nunca he estado pero si me gustaría si si yo soy ok como que tú eres telerasexual galletica sexual ¿te gusta todo? hombres, mujeres lo que sea tú le metes a todo y el Gianni queque sexual que viene siendo bueno ya hay bobos ya hay bobos debe haber un Gianni queque sexual ya hay bobos aplauso para Loli aplauso para Loli un pudín sensual mi primera entrevista te gustó mi amor te gustó claro me gustó pero claro fue ella ella fue ella al 100% y la próxima entrevista la vamos a hacer con un par de tragos aquí dale tú dices que tú quieres tomar te lo guardamos acá y ahí tú crees que ese será el día de la ey no reiterar otra vez tú le que sabes tú le que sabes el instagram tuyo tú all in fan otra vez para que la gente mi instagram me puedes buscar en instagram como lolifruti pelado lolifruti doble t y en mi otra cuenta de instagram im lolifruti im lolifruti doble t y y en only fans también me encuentran como lolifruti todo con frutti antes de pedir antes de finalizar otra vez mira subí ese estado y mira los tigres esa mujer me tiene que no he hecho ni una libra seguimos aquí somos la plataforma marca país el programa marca país marca país el gobierno urbano